Los pueblos indígenas tienen derecho sin discriminación a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional. Bueno, son todos los derechos que corresponden a una nación. Derechos territoriales, derechos políticos, derechos sociales, culturales, derechos económicos. En realidad son todos los derechos que están consagrados también en la Carta de las Naciones Unidas, están consagrados en diferentes órganos de carácter internacional. Tenemos derecho a recuperar nuestras tierras, aguas y recursos naturales. Pero no solo eso, también tenemos derecho a gobernarlas. Vale decir, administrarlas de acuerdo a nuestra conmovisión y decidir su uso. El derecho internacional garantiza a los indígenas una serie de derechos colectivos e individuales, políticos, territoriales, culturales, económicos y sociales. Sin embargo, el Estado ha restringido estos derechos a través de decretos y reglamentos. Nuestra voz debe ser escuchada. Tenemos derecho a ser consultados cada vez que se toman decisiones que nos afectan. Tenemos derecho a participar en los espacios de toma de decisión, así como a nuestras tierras, territorios y recursos que permitan sustentar nuestra vida. Los pueblos indígenas han habitado estas tierras por siempre. Merecen respeto y trato justo, porque otra forma de relación es posible. Más diálogo, más acuerdos constructivos, más derechos. Campaña por los derechos de los pueblos indígenas y la interculturalidad en Chile.